¿Qué tal? Estos no comenten, en esta ocasión quiero hablar de el sentido del pasado. Comienzo diciendo acerca del concepto fútil del tiempo que maneja Kolakowski. Ni el pasado ni el futuro pueden concebirse como reales porque no es posible experimentarlos cabalmente. El pasado no lo vivimos, y el futuro menos. Ambos estados existen en la imaginación, forman parte de un proceso mental encargado de considerarlos como importantes, según sea el caso. La historia abarca varios elementos, nombres, datos, enlaces, pequeñas historias, por eso resulta tan compleja. Kolakowski dice que hay que apropiarse de la historia con todos sus horrores y monstruosidades, pero también con su belleza y su esplendor, su crueldad y sus persecuciones. Por esto entiendo que debemos comprender nuestra realidad desde múltiples ángulos y situaciones, con altas y bajas, ya que si no hubiera ese aparente desequilibrio, los humanos no buscarían progresar en las actividades que desempeñan en lo individual y lo colectivo. Las banalidades de cada quien en su entorno cotidiano dejan de serlo cuando se observa que de vez en cuando repercuten en la historia como sucesos trascendentes. Como ilustra el autor mencionado, poniendo ejemplos de las andanzas de hombres como Alejandro Magno o los reyes de Francia, valorando su historia, valoramos nuestra propia historia. En conclusión, el pasado es no solamente la esencia del estudio histórico, porque nos remitimos a lo que ya sucedió para analizarlo y darle otro sentido a través de nuestra capacidad de interpretar. Y obviamente también por nuestros intereses por tratar ese tema. Más información en el artículo llamado ¿Para qué sirve el pasado? del Echek Kolakowski, publicado por Letras Libres en mayo de 2004. Muchas gracias y hasta pronto.